Canta Nací Urán Amor, al son de los tambores, que ya en este grito de intuición moza dorada Urán Amor, al son de los tambores, que ya en este grito de intuición moza dorada E-G-P-G-P-A, E-P-A, E-P-G-P-G-P, E-P-G-P-G-P, E-P-G-P-G-P-G-P-A Música Cantan así los hombres de mi tierra Cuando harán la tierra y se acuerdan de su amada Juran amor, canción de los tambores Y ella en este grito de entusiasmo a su adorada Juran amor, canción de los tambores Y ella en este grito de entusiasmo a su adorada Epe, jepe, ja Epe, ja, jepe, ja Epe, jepe, jepe, jepe Epe, jepe, 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 ja Epe, jepe, 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 je Gracias.